Yo te quería preguntar, Kun, ¿tienes un nivel de inglés bajo? Muy bajo, ¿no? ¿O el curso? Sí, no, no. Yo no he dicho el mío, el mío también. ¿Tú cómo llegas a Manchester? Porque tú la rompes en España, vas a Manchester, no sabes inglés. Eso para ti tuvo que ser raro. Manchester, Kun, no es Argentina ni España. Es una ciudad un poco triste, ¿no? Un poco mierda. Bueno, yo tenía ahí a Pablo Zabaleta y estaba Carlos Tevez. ¡Ah, es verdad! Coincidiste con Carlitos Tevez. Y bueno, olvídate. No sabía ni decir ni hola. Entonces, claro, cuando llegaban era... ¿Entendés? Era mudo. Eh, ok, ok, ok. Todo ok era, ¿viste? Y nada, entonces me juntaba mucho con Pablo Zabaleta y bueno, y Tevez ahí en el club. Después estaba Silva, o sea, Yasha Tobré hablaba español, Mario Balotelli hablaba español. ¡Mario Balotelli hablaba español! Sí, sí, sí. Y re bien. Y yo me llevaba muy bien con él. Hasta el día de hoy sigo hablando con él y... Realmente, Mario Balotelli era un talento increíble, realmente, ¿no? Sí, sí. Tú notabas que era bueno, ¿no? Sí, 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 era bueno, pero estaba... Eh... No estaba loco, sino que era muy calentón. Era muy calentón, sí. Exacto. Y a veces, viste, al final del fútbol la calentura, digamos, te hace hacer cosas que no pensasen, ¿entendés? Entonces... ¿Te acuerdas cuando se levantó la camiseta? Y dijo... Y ponía... ¿Por qué siempre yo, no? Era lo que tenía. Sí. Why, why is me, ¿no? Te cuento esa historia. Es buenísima. Cuenta, cuenta, cuéntame. Bueno, esa... Él hace el gol y pone... Claro, yo en ese momento, cuando él hace el gol, yo no vi lo que decía. Después, al otro día, en el periódico, veo lo que dice. Y le digo... Entonces yo dije... Me pone... Why always me? Le digo, mirá, escúchame. ¿Por qué siempre vos? Pero si te la pasás haciendo... O sea, estás en todos los periódicos que estacionaste el coche arriba de la vereda en Louis Vuitton. O sea, para estacionar tenés el parking. O sea, no puedes estacionarlo, digamos, arriba de la vereda. ¿Entendés? O sea, eso una, claro. O sea, le sacaban fotos del coche que subía, no sé, que estaba mal aparcado, que no sé qué, que el vecino se quejó porque estaba haciendo... Escuchaba música. Claro, todo eso salía en los periódicos. Bueno, que escuchaba música, no, pero no se le quemó la casa o algo así a Maroteli. Sí, quiso, creo, creo que me dijo porque quiso tirar... ¿Viste? No sé cómo le dicen ustedes las cañitas voladoras. No sé, no sé qué es una cañita. ¿Cañita voladora? A ver, ¿qué hay? ¿Cómo le dicen en España las cañitas voladoras? ¿Viste eso que...? Ah, cohete. Un cohete, un petardo, ¿no? Un cohete. No, no sé, bueno, un cohete. Es un petardo, sí, un cohete. Pero un cohete, pero obviamente no, un cohete de estos... Sí, pero es un petardo, sí, un pequeñito, ¿no? Sí. Bueno, eso. Y quiere pasarlo por la ventana, se ve que por la ventana en el baño y creo que le erró y ahí creo que... No sé si se prendió fuego, pero claro, el tema cool es ¿en qué momento va el hotel y en su casa quiere meter un petardo por una ventana? ¿Qué? ¿Te aburría? Qué sé yo, capaz que no fue él y fueron los amigos, qué sé yo, andás a ver, ¿viste? Entonces yo me acuerdo que le llego, a los dos días le digo a un amigo mío, le digo, escuchame, vamos, recortame todos los periódicos que él, digamos, todas las cagadas que él hizo, digamos, que salió en los periódicos. Yo lo vi en los periódicos y llegué al otro día desayunando y le digo, mirá, le digo, ¿ves? ¿Por qué siempre voy? Acá tenés, le digo, mirá, saliste vos acá, saliste vos acá, saliste acá, que esto, que el otro, más vos en los diarios. Me agarra el diario y me hace, eso es una mentira, la puta que te parió, me dice, me guste ese loco. Pero tú te llamabas muy bien con él, o sea, tú tienes alguna anécdota con él, o sea, alguna cena, alguna comida, o sea, es un buen tío, realmente, o sea, que es calentón. Muy bien, nunca nos cagamos de risa, siempre jodíamos, pero no, conmigo muy, muy, muy bien, pero no es tan poco como creen, la verdad que, ¿viste cómo es? Que uno juzga sin, digamos, porque hace una locura y dice, claro, este ya está loco, pero no, el pibe era muy bueno. Entiendo que, Kuhn, claro, te ayudó mucho que hubiese argentinos en el vestuario, porque yo hablé con Piqué, la primera charla es con Piqué y él en el vestuario de Manchester, me dijo que le hicieron muchas novatadas, que él llegó a Manchester muy joven y que eso era tremendo, a Manchester, al United, y que era tremendo, que los veteranos que le vacilaban mucho al chaval, que le hacían de todo, claro, a ti, Kuhn, no te vacilaron tanto, igual porque no había tanto veterano, había mucho argentino que llaman a tu amigo, o… ¿qué te pasó? No, no es porque capaz que me decían algo, como yo no le entendía inglés, zafá. Claro, Piqué, ¿viste? Piqué capaz que te… Para eso servía lo bueno, ¿viste? Dije, bueno, lo bueno es que no voy a saber cuando me putean. Pero tú, o sea, Kuhn, ¿a día de hoy sabes algo de inglés? Un poquito ya, ¿no? Ah, sí, entiendo, entiendo todo. Entiendo, pero hablar te cuesta… Te vi el otro de un vídeo hablando en inglés. Sí, bastante bien, ¿viste? Bastante bien, bastante bien, ¿no? Comparado con antes, bastante bien. Llevas 10 años en Manchester, ¿eh? Claro, no, después, ¿sabes lo que pasa? que después, claro, empezaron a venir, empezaron a contratar muchos jugadores de… que hablan español, ¿viste? De España. Sí. Después me acuerdo que, nada, éramos un montón que hablábamos español y había, no sé, tenía cuatro, cinco, seis que hablan inglés y después todo lo demás. Luego fue Pep también, ¿no? Claro, Pep Guardiola, ¿no? ¿Quién? Luego fue Pep Guardiola, ¿no? Bueno, Pep fue en el 2000, vino después, 2017, 2017, eh, 2016, 2017, pero, pero bueno, por ejemplo, Mancini me hablaba español, que era el entrenador, y después vino Pellegrini también, después vinieron jugadores, no sé, españoles, ¿viste? Vino Negredo, Javi García. Es verdad. Jesús Nava, después vino Martín de, bueno, de Argentina, Martín de Michelli, no, pero éramos un montón que hablábamos español, bueno, estaba, imagínate, sí, bueno, sí lo hablaba español, ya, ya, yo, qué sé yo, de Colaró, eh, bueno, el único, no sé, sí, la mitad de la plantilla, qué sé, ¿no? Éramos un montón, bueno, después, después, a ver, bueno, después estaba, vino Fernandinho, que Fernandinho habla español, eh, no, éramos, claro, obviamente, ¿qué va a aprender inglés? si la mitad del equipo era hablar español. Claro, tú no aprendías inglés porque la mitad hablaba castellano, me parece bien, oye, qué hambre. Bueno, si siguen así, ¿cómo hablo inglés acá?